Música Le dijo muy chulo, ven conmigo que conocerás mucho el mundo Hostia, cállate, si es que el mendano se falla Cada vez que yo demuestro si yo gano esta batalla Con el gorro pescador, pero tu rima aquí falla No oyes trucha, tiras la caña y te saltan pidañas Ah, ah, pero de verdad que tú eres un pecado Porque en esta mierda loco sabes que te he reventado Tú le hablas de gorro a mi compañero hermano Cuando tienes a tu lado un puto hipster fracasado Pero yo me tomé tralla, no puedes hacer nada conmigo si te tiro falla Dice que va a ver el mundo, este timán falla Te metes en su pelo y ves el imperio maya Porque eres un hipster de mierda y nada más ¿Sabes lo que pasa? Me muerde en verdad Y alegría a tu madre que no lo haga mucho más Hostia cállate, compa, y el mend aquí te raja Si con tu rima primo yo me saco la navaja En esta batalla tú lo vas a pasar peor Que un puto leproso haciéndose una paja Yo soy un beboy porque en esa mierda sabes todo que tú eres un doy Yo soy como el docer y por eso aquí estoy Mi puto pelo no implica la paliza que te doy Pero no pasa nada Cada vez en el puto ritmo sabes que ahogas Tú no eres un beboy, puta boba Eres beboy porque hoy vives por las drogas Si, el leproso se pajea con actitud Es verdad y esa es la verdad que es tu virtud Me abrazé el leproso y le pongo la polla El leproso se le cae la polla y la verdad es que tiene más polla que tú Última Última El presidente del puto discurso del rey ¡Jooo! ¡Tieeeempo! ¡Jajaja! ¡Va, Ruido! ¡Está bien! ¡Un ruidito! ¡Va! ¡Va! ¡Cuidado! ¡A mi derecha, Menda y Twitch! ¡A mi izquierda, Nailo y Billy! ¡Me lo dais en 3, 2, 1! ¡Fum! ¡Pasa, Menda y Twitch! ¡Nailo y Billy! ¡Va, Ruido! ¡Nailo y Billy! ¡Va, Ruido! ¡A mi derecha, Uribe!